Nuevos casos de falsos beneficiarios en el programa Tensión 65 aparecen en otra provincia de Lima. Esta vez se trataría de personas que figuran como beneficiarios de este programa social sin haberse inscrito. ¿Tiene chacra, señor? Sí, tengo chacra. Hasta ahorita no ha cobrado. Yo no he cobrado nada, exactamente no he cobrado nada. La denuncia la hizo el congresista fujimorista, Elher Melgar, quien señala que hay ocho casos particulares detectados en el distrito de Aucayaya, en Guaral. Percibe ochocientos soles y la esposa es pensionable de la ONP. Fue el propio parlamentario quien realizó una inspección ocular a las viviendas de estos pobladores. Muchos de ellos poseen negocios propios, hectáreas de cultivo e incluso perciben una pensión por parte del Estado. Un día llegaron acá y me dijeron, señor, firme la pensión 65. Entonces yo le dije, yo le dije, mire señor, le dije, ¿sabe qué? Mi esposa no puede firmar porque él cobra una jubilación, pero no estamos incluidos en la pensión. Vieron una señorita, me dijo, en la pensión 65. Entonces yo le dije, no puede entrar en la pensión porque gracias a Dios tengo mi bodeguita. Yo tengo, y no estoy una persona necesitada. Según la denuncia, habría más de 20 de estos casos entre los 150 beneficiarios en Aucayaya. Además, todos los entrevistados afirman que nunca llegaron a inscribirse formalmente y que fue el teniente gobernador del distrito, José Murillo, quien los invitó a empadronarse pero que nunca han cobrado nada de este beneficio. Estando en Chancay y en Lampián por el momento, ya sabemos ya que todo Lampián y Chancay están con el mismo problema. Entonces reconocen que se ha llenado por llenar los planillones o favoreciendo, en este caso, pues, a personas que están vinculadas al partido de gobierno. El legislador solicitará una investigación sobre estas presuntas irregularidades, así como quienes están beneficiando en nombre de estas personas. También solicitará la suspensión del programa mientras duren las investigaciones.